Himin BTS y el actor Son Gyeonggi son talentosos, guapos y muy a la moda, además de ser actor, Son Gyeonggi también es modelo. Lo mismo ocurre con Himin, que también se parece a muchos modelos de marcas de productos conocidas. Llamó la atención de los fanáticos cuando se descubrió que Son Gyeonggi y Himin aparecieron con trajes rosas de la colección Primavera-Verano 2022 de Louis Vuitton en una reciente sesión de fotos para una revista. Inmediatamente llamó la atención y comparó a los dos parecen llevar pantalones de tragamonedas. Himin usó el chaleco Hook Detail con sus pantalones, mientras que Son Gyeonggi usó la chaqueta Hook Detail. Himin usó el traje en la edición de enero de 2022 de GQ Corea y Vogue Corea, muchos pensaron que esta era la primera colaboración de la revista entre ellos. Además, se sabe que todos los miembros de BTS usaron Louis Vuitton para su sesión de fotos. Himin usó su chaleco y pantalones con un cuello de tortuga rosa y zapatillas blancas. De la foto visible, parece que Himin está emitiendo una vibra extraña en su traje. La iluminación del plató resaltó el color rosa intenso del traje que llevaba puesto. Pero eso no hizo que la luz de Himin se atenuara y Himin todavía parecía mantener su ambiente de moda. Son Gyeonggi viste un traje de Louis Vuitton durante una sesión de fotos para la edición de marzo de 2022 de Vogue Man Hong Kong. Al igual que Himin, usa un cuello alto rosa con sus pantalones. Sin embargo, eligió una chaqueta de traje completo en lugar de un chaleco. Mientras que Himin usaba tenis blancos con su traje, Son Gyeonggi estaba descalzo. Son Gyeonggi presenta un ambiente de alta moda y temperamental en su traje rosa. Mientras que la iluminación del set de Himin resaltó el color rosa intenso del traje, la iluminación de Son Gyeonggi hizo que el rosa brillante pareciera más terrenal y agregó una vibra más melancólica a la foto. Si bien Himin y Son Gyeonggi emitieron una vibra diferente en sus trajes, ambos se veían increíbles. Himin y Son Gyeonggi realmente se ven muy guapos con los trajes que usan. Gracias por ver el video.